No, no recuerdo. El mito de Cassandra es uno de los mitos más interesantes de la mitología griega y uno que es muy poco usado. Es de un mito, es conocido, pero como que nadie se, poca gente se pone a usarlo. Cassandra, por una serie de peripecias, recibe una maldición. Esta maldición es desastrosa, una de las maldiciones más atroces de la mitología griega. Ella iba a recibir el don de la profecía, pero al mismo tiempo tenía la maldición de que nadie le iba a creer lo que ella dijera. Entonces, Cassandra, cuando se enteraba de algo y lo decía, nadie lo creía. Por ejemplo, Cassandra le decía a su padre que no saliera ese día porque le iban a atracar. Y él sale porque no le creía a Cassandra. Y dice, ah, Cassandra, con tus malos augurios. Y lo atraca. Entonces, ella comienza a volverse loca porque se queda con información, deja de decirla. Deja de... Se dice, no, mejor me trago la... Pero se muere por dentro. Y termina Cassandra suicidándose. Porque no... No conoce. O sea, no reconocen las profecías que ella da. Y ella sabe que lo que va a pasar es malo y trata de evitarlo, pero nadie le hace caso. Entonces, eso es uno de los problemas a veces que tiene la democracia. Que un pequeño grupo de la población dice, no, el camino correcto es por aquí, pero la mayoría dice que no. Yo no estoy hablando de política. No es eso. Yo no soy político. Pero es una costumbre. O sea, ocurre mucho. Pero en realidad le pasa a los científicos. Los científicos dicen, hay que hacer tal cosa, los políticos no le hacen caso, y el pueblo se deja llevar por los políticos. Y nos broma. Entonces, chicos, ¿hasta ahora qué hubieran aprendido de la clase? Pues, en términos generales, los cinco niveles narrativos, que ha sido en gran parte de lo que se ha tratado la clase realmente. Exacto, principalmente eso. Y me pasa, por ejemplo, que ya yo estoy, yo veía mucho clavo de eso que suben en Netflix. Y me pasa, por ejemplo, que yo estoy filtrando un poquito más lo que consumo e intento practicar lo de los cinco niveles. Eso es una manera mía. Con cosas que ya yo, que incluso yo había visto antes y ahora la veo de nuevo con... Ya no hay dificultad así. Y yo tengo a mis padres ahí, que a ellos les gusta el mundo del cine. Y yo les voy explicando todo lo que yo más o menos entiendo. Y yo dije, apéndetelo bien para que me lo enseñes. Esa película es mala, no la veas. Por esto, por esto, por esto. ¿Alguien más? Yo, bueno, o sea, aparte de lo que ya han dicho, que es obvio, que es algo como que te viene por default en la clase. Entonces, ya uno, bueno, al menos yo ya no veo las cosas como las veía antes. O sea, por ejemplo, las películas, yo no las veo simplemente por verlas, sino ahora yo intento buscar a la corriente subterránea. El punto es que, aunque sea un nivel, lo intento buscar para encontrarle como que más sentido a la película y ver qué quiso decir como el director con eso, con el film. A veces es un poco frustrante, porque no es tan fácil. Todavía no se domina bien buscar los cinco niveles, pero es medio entretenido buscarle la vuelta. Algo que yo más o menos, no tanto que he aprendido, sino que a lo largo de la clase he adquirido, es que he aprendido, bueno, he logrado apreciar más el arte, no solamente el cine, porque básicamente no estamos enfocando en el cine, pero también el arte de la pintura, incluso hasta la música, porque nosotros no hemos trabajado en música, pero la música también es una forma de arte y que va muy relacionada con la poesía, que la poesía es otra forma de arte también, que uno aprende y disfruta mucho y le puede sacar los cinco niveles. Entonces, también sobre los libros que usted ha dejado a lo largo de la clase, para que nosotros le hagamos análisis, son libros, por ejemplo, Jorge Luis Borges, yo no era un consumidor, pero realmente me empezaron a gustar lo que él escribía y sus composiciones. Entonces, más o menos he aprendido eso y bueno, básicamente lo que hemos trabajado son los cinco niveles y también eso, como han dicho, cuando uno ve una película ahora o incluso una serie o lo que sea, uno trata de, automáticamente ya uno lo encuentra un nivel, aunque no quiera ya, porque es algo que hemos estado haciendo constantemente. y nosotros hemos tratado de aprender que se puede interpretar, que no todo es como a mí se me ocurra. Reinaldo. En mi caso, como lo que más he aprendido a tomar en cuenta, que era algo que no hacía anteriormente, es que a la hora de interpretar, ya sea un texto, una película, una pintura, la importancia del contexto histórico detrás de la obra en sí, eso era algo que yo no tenía mucho en cuenta a la hora de hacer un análisis, de hacer un análisis de cualquier tipo de cosas y me acabo y entre esta clase y otros me han dado cuenta de la importancia de cómo cosas que parecen, como no tienen sentido, comienzan a cobrar sentido cuando uno se empapa a la realidad que vivían las personas en la época que hicieron Chauver. Reinaldo. ¿Alguien más? Me parece que no no tienen opinión. Bueno, es muy importante y entiendo necesario también, más para nosotros lo que queremos ser ser productores de contenidos, que aprendamos a darnos cuenta que ciertamente toda interpretación es subjetiva, pero que hay una forma de demostrar o comprobar o dejar dicho que hay un camino correcto en la interpretación. o sea, que en la interrelación de lo que el público ve y lo que el autor quiso decir, hay un sendero correcto. Que no es que todos los demás sean incorrectos, al contrario, el arte subjetivo y si para ti significa algo esa película, es muy probable que ese significado sea real. Resulta que es solo para ti, pero quizá no para el autor. Ahora, ¿cómo nosotros logramos como productores de contenido que la relación entre lo que yo quiero decir, lo que el público entiende, sea la más adecuada o la más correcta o la más precisa? Ese es el objetivo de estudiar, hacer el análisis semiótico de los textos narrativos, que sean pintura o música o cine. ¿Cuál es la interpretación correcta de algo? Sería como muy y mucho contracorriente el decir, hay una sola interpretación. La realidad ha demostrado que no. No sé si recuerdan a Rilke cuando él hablaba de que el primero que tiene que entender es aceptar y disfrutar lo que produce y es el propio artista. Pero, ¿qué dice? No sé si lo recuerdan. No sé si lo voy a repetir. Él dice, hay una certeza de que si lo que tú estás produciendo como artista sale de tu interior sin pasar por el filtro de tú decir lo que el otro quiere que tú escuches, esto va a ser bueno. Y que si no lo es, entonces la culpa es tuya porque es que tu interior no es suficientemente rico. Dice él textualmente, cúlpese de no ser suficientemente poeta para no descubrir la belleza de las cosas. No sé si recuerdan esa primera carta, la carta del 17 de febrero. Antes de que entremos al tema de hoy, como quiera ver para pasarlo, ocurre mucho como un tema filosófico porque es socrático. Lamentablemente. Es socrático. ¿Por qué no te da? Sí, es verdad. La semana pasada no terminamos de ver el tercer corto. No, también nos toca eso. Ok. Sí, por eso quiero pasar rápido por el idealismo. Y después se dedican al corto y entonces decidir qué vamos a hacer. Ok. Lo siento como un poco agotado. ¿Qué pasó? Era difícil la clase anterior. Agotado, profe, pero ¿por qué? Lo siento como silencioso. Tienden a ser más interactivos. Pero bueno, quizás soy yo. Yo escribí una cosa para el chat, profe, ahorita. Lo déjame ver. Lo de la película, de Fanatic. Sí. ¿Usted la ha visto, esa? Sí, la ha visto. Usted estaba poniendo como ejemplo de que no, esa película no tiene conflicto. Es que ya no funciona. Tú la ves, te la cuenta, no tiene conflicto y dices, no, pero ¿y por qué es eso? Es muy terrible. Cualquier texto narrativo sin conflicto se le hace muy difícil a uno disfrutarlo. Ahí está. Ahí está el conflicto del vecino mío. Esa película se siente como que uno está viendo algo pasando. O sea, como que tú estás viendo una serie de eventos aleatorios ahí que pasó, algo que pasó uno está viendo. No, no una serie de eventos, hay una lógica de que pero es como no es casi imposible para el público conectar. Y en un cuadro no es tan grave, pero en una obra de más de 40 minutos, incluso en un corto quizá de 5 minutos, tú no te preocupas, pero en una obra, de una hora, imposible, mortal. Pero incluso incluso en los cuadros también, o sea, bueno, más a la gente que le gusta la pintura, o sea, uno dice como que guau, qué bonito, un bodegón, ok, pero si tú te pones, por ejemplo, al frente de, de, concholo, ¿qué se llamaba? Pasando el laguna, el paso, ajá, el paso de la laguna prestigia, por ejemplo, uno se queda como que mirando como que ambos lados, qué es lo que está pasando, como que uno quiere analizarlo. Y del cuadro te convence, te seduce. Exacto. Ajá, como que tú quieres pensar qué es lo que pasa, o sea, cuál es el problema, cuál es el conflicto, qué es lo que significa, y bueno, eso. Entonces, este es el punto, que quería, uno de los puntos que queríamos hoy, o sea, se nos pone, tenemos, el, cinco enfoques, de una obra de arte. Entonces, los enfoques son experimentales, dando por la experiencia. El primer enfoque, que es el normal, que todos tenemos, es el del público. Y eso es decir, ahí me gusta o no me gusta esta obra. Eso es lo que hace el público. Me gusta o no me gusta. El segundo enfoque, enfoque ya un poquito más, es el enfoque del mensaje de la obra. O sea, esto, por ejemplo, en el debate que se ha planteado ahora con las reglas de la Academia de los Oscars, para escoger una película que dice que si el mensaje no es de inclusión, la película no va a ser considerada. O sea, eso ocurre. Tú quieres ver una obra con un mensaje que te llama la atención, pero es una persona que detesta ese racismo, pero una película que sea racista, tú no la ves, ni que te mate. Porque tú detestas racismo. O tú eres una persona que defiendes una causa, por ejemplo, este movimiento, Quiereme como soy, y te entiende que ese mensaje es positivo, entonces tú apoyas lo que ellos producen. La inclusión de las personas que tienen el síndrome de Down. Otra forma de ver las obras de arte, o sea, son los críticos o las personas que quieren criticarlas, son el enfoque de la obra de arte como obra de arte. Pero fue una pregunta. Sí, Lía. ¿Usted cree que debería ser así en general, o sea, para tú poder ganarte un Oscar tener que ser inclusivo, o usted cree que debiera o mejor poner tal vez una categoría específica de eso? Si a mí me ponen a escoger, si yo fuera votante de la academia, yo no hubiera votado por esta regla porque las reglas son hipócritas y son abusivas, son discriminatorias. Sí, porque al final del día están obligando una cosa que... A un artista a decir algo. Y eso no, eso es periodismo. Exacto. Yo puedo obligar al periodista a que, como debería ser que los periodistas no sean chismosos. Pero los periodistas son chismosos, están llenos de comunicación y nadie lo detiene. Se supone que el periodista habla en formación. Entonces, ellos están forzando como si fuera periodista. Y me parece que no va a funcionar. Profesor, y también que fuera de eso, Hollywood es una industria más inclusiva de la actualidad. Entonces, yo creo que... que no era necesario eso primero. para eso, sí. y están jugando, es censura a final de cuentas. Dicen, no, tú puedes hacer video como tú quieras, pero no te lo aceptamos. Entonces, ellos están censurando. Me parece un error. Bueno, las personas que son de mensaje se sientan enamorados de eso. Sí, Carlos. Un problema que tienen los Oscars es que los Oscars tienen que balancear, ser una cosa sobre ser activos, sobre apreciar el arte, pero ser popular al mismo tiempo. No sé si eso nos ayude. Claro, es el punto. Hay personas que son muy de mensaje y ahora mismo en la situación política en Estados Unidos y en muchos países del mundo, la gente está dividiéndose por bandos. ¿Tú crees en eso? Tú eres de los míos. ¿Tú no crees en eso? Estamos aproximándonos a una tercera guerra mundial por ese cambio. Eso es lo que vamos. A un estallido de violencia que va a terminar en guerra. La gente está muy dividida y no hay punto de consenso. Está muy en contra uno de los otros. Y lo estamos viendo en las películas, la cultura de cancelación, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay mucha división. No hay nadie promoviendo consenso, no hay nadie promoviendo la convivencia. Estamos entrando en peligro. Un terreno muy peligroso. Entre países, entre la misma sociedad, al interno, generacional. Hemos vuelto a haber un conflicto generacional, algo que antes no se ve ahí. Eso puede generar problemas. Graves problemas. Pero quizás yo sea como Casandra, diciendo malas noticias. Tú tienes dos, tres enfoques que son más populares. Se evalúa la obra de arte como una obra de arte. Se evalúa el mensaje. Se evalúa como público. Me gusta o no me gusta. Tú lo evalúas como el autor. Tú tomas entonces la obra de arte en el proceso de la vida del autor. Es una obra de su madurez, es una obra ya de aprendizaje, es una obra previa a su aprendizaje, etcétera. Perdón, ese sería el tercer enfoque, profe. El tercer enfoque. No, el segundo enfoque es el mensaje. La gente ve la obra por el mensaje que la obra promueve. Este es el segundo más extendido porque es el mismo de la publicidad. La gente no evalúa una pintura, una escultura. Por ejemplo, cuando están tumbando una escultura de quien sea, la gente no está evaluando la obra de arte, están tumbando la escultura por el mensaje que ella tiene. No sé si está bien esculpida, si queda bien el sitio donde la pusieron. La tumban porque no le gusta el mensaje que produce. Como ahora están pidiendo que quiten a Nicolás de Obando de la Plaza España. No están hablando de la escultura como tal, del proceso histórico que ella representa, sino simplemente el mensaje que da. De todo el Obando es un genocida como quitarlo. Los enfoques todos son válidos. No hay uno que sea ahora, somos nosotros que tenemos que decir cuál es el enfoque nuestro. Y el que yo le propongo es eso. Es el enfoque de la obra como autor. Porque yo entiendo que ustedes quieren ser autores. ese enfoque es qué significa esta obra para esta persona en su carrera, qué significó en su vida, qué logró con esta, qué representa de una mejoría o por el contrario una degeneración en la calidad de su trabajo. Etcétera. Porque al final de cuentas entiendo qué es lo que todos ustedes quieren ser, productora de contenido. Profeta en mute. Gracias, Isabel. Entonces, eso es para que se lo lleven. Que lo tengan pendiente. Cuando ustedes vuelvan a ver una película, espero que sea pronto, o en el caso de Elía, una pintura, así sea un bodegón, o una pieza musical, o cuando Daniel vuelva a ver una película de Hitchcock, que me parece que es su director favorito, suponemos, o la foto que tiene, piensen con qué enfoque ustedes la ven. Nosotros lo hemos hecho muchas veces con la película favorita de los estudiantes. A veces hacíamos entonces el debate, ¿cuál es tu película favorita? ¿cuál es la tuya? Para que me dijera por qué esta película es tu película favorita. Por lo regular, ocurre que mi película favorita me gusta por varios enfoques, me gusta por ella como tal, como está hecha la obra, por quien la hizo, por el mensaje que produce, y me gusta a mí, con público. Pero es bueno que lo pensemos. Entonces vamos a hacerlo con uno solo. ¿Quién quiere decir con su película favorita? Bueno, la mía de Memento. De Chris Afrenola. A mí me gusta la película así, pero eso es mi director favorito porque él juega mucho con el tiempo y el espacio. Entonces me gusta, no me gustan las cosas lineales, por así decirlo. o sea, me gusta el laberinto, pero la no lineal. Pero el laberinto con salida. Básicamente. O sea, la película de Chris Afrenola es solo un laberinto porque tiene salida. Hay películas laberínticas pero que no hay salida. Exacto. De Chris Afrenola siempre salida. Ya sea como la de Memento que la salida no es feliz o Inception que la salida es más o menos. No sabemos si es feliz o no o tenemos una idea de si es feliz o no. Pero también es como la salida de Batman que es la tercera que es feliz. No sé si tuviste Fallowin. No, esa no la he visto. La para Primo. Esa es una que más me gusta. También así laberíntica como a ti te gusta. Bueno, entonces a ti te gusta el autor, te gusta la película y te gusta la película así, te gusta eso. ¿Y el mensaje de Chris Afrenola qué te parece? Bueno, generalmente hay algo que no me gusta mucho porque él, o sea, él sigue siendo mi director favorito pero con tenerlo mismo él se está repitiendo mucho. O sea, en el sentido de que él está creando la misma fórmula, vamos a decir. O sea, no sé si todavía tenés, yo no la he visto porque no no tenemos el cine pero ya salió y he visto varios reviews y eso es lo mismo que han dicho todo el mundo que él está creando generalmente el mismo mensaje que vemos en que estamos viendo desde el momento que en el mismo Dunkirk lo vimos y en Inception que es un grupo que de personas y están o sea, que tienen una misión generalmente de acción porque él es muy asiduo a la acción como en Batman y con el tiempo así pero realmente el mensaje de él que él suele transmitir me gusta mucho aunque estamos como digo a lo que me refiero es que la gente está un poco cansada por la misma fórmula que él la está repitiendo en el mensaje pero igualmente me gusta realmente. No sé si me explique bien Yo sí te entendí no sé si lo demás te entienden porque hay quien quizá conocer más de su filmografía no sabemos si todos la conocen ¿Se recuerdan cuál era el corte que nos faltaba? One, please Sí, one, please Ajá Así que entonces fue que le gustó la mayoría a ese, ¿no? Era el que tenía más Casi todo lo hicimos de eso eso fue lo que pasó Exacto Segundo la mayoría ¿Lo entendieron? Sí, ese yo lo entendí bastante bien o por lo menos eso creo Vamos a poner en este video de los enfoques ¿Por qué le gustó? Bueno a mí ese fue el que más me llamó la atención porque el de cuando vi el de Buñuel la primera vez que lo vi yo dije yo pudiera sacarle como los cinco niveles a esto pero esto me iba a tomar demasiado trabajo y lo iba a tener que ver muchas veces y es un corto bien largo y estaba ocupado con otras clases o sea que yo ese me dio mucho trabajo de entender entonces ya ahí me quedé con el de Lucrecia y ese los dos lo entendí bien pero me gustó más ese porque como que me gustó más la historia de ese y quizá el mensaje me llamó la atención el mensaje ok ¿Quién más piensa que él entendió? Bueno yo sé que porque los trabajos son de él la mayoría bueno yo no lo hice de ese pero por ejemplo a mí me gustó mucho también lo único fue que al mirarlo así la primera vez yo porque lo vi todos pero entonces mirar ese la primera vez yo me sentí como que no me llegó así de una vez la historia universal y por ejemplo en el de Lucrecia así por eso me fui por ahí porque ese es como que el nivel que para mí tiene que ser un poquito más si no es si no es Adán y Eva es un poquito complicado encontrarle por el quinto nivel entonces como que lo vi y no no me llegó así como que mirar que nada es tal cosa la historia universal ¿Y por qué ustedes creen que eso que dice Elía que Adán y Eva es como la historia más universal del todo? ¿Qué puede que Adán y Eva el chico conoce chica? Ajá por lo mismo que usted explicó además de eso por el problema de la comunicación que eso básicamente ¿Cómo que Adán y Eva es más o sea es básicamente el chico conoce chica pero va más allá porque también tiene engaño mentira traición vamos a decir entonces tiene muchas cosas detrás no solamente el chico conoce chica además que la historia más básica que todo el mundo conoce y que hay un tercero que siempre está como con el medio que se mete daña al otro que se da a uno quiere dañar al otro quiere coger quedarse con uno lo de la comunicación también o sea la tentación más fácil de representar la traición o el más común sí cuando yo estaba bien un sitio que estaba todo bien y ahora no la desobediencia o sea son muchas cosas es la historia más universal que se pueden sacar de ahí bueno quedan 30 segundos seguimos el siguiente todo bien todo bien